y dar más oportunidad a otro tipo de perfiles que fortalezcan la gerencia. El presidente de la Asociación de Industrias, Celso Juan Marrancini, dijo que los aspirantes seleccionados deben tener una carrera aprobada, pero también estar alejados de las actividades partidistas. Que sea una junta que se fortalezca. Tuvimos eventos en el pasado y por todo conocido, y para todos la esperanza y lo que queremos es que sea una junta central, que sea más fuerte. Los empresarios están confiados en el proceso de selección en vistas públicas, que culmina con 308 evaluados. Yo creo que ahora procede una elección que realmente parta de los criterios que se han establecido, pero también de algunos criterios que han sido sugeridos por instituciones. Los empresarios fueron entrevistados en el Congreso Nacional, donde acudieron a una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, para la reactivación de la economía. También hemos reiterado nuestro compromiso de seguir invirtiendo, y seguimos creyendo en nuestro país y el desarrollo del mismo. La Comisión de Industria y Comercio abordó una serie de iniciativas con los empresarios, encaminadas a fomentar el relanzamiento del turismo. Ana Luisa Peguero, RNN.